¡Ay lo dice! ¡Tenemos un fantástico teatro en casa para mi reina ganadora! Un beso y un abrazo para toda la gente que está en vivo conectada con ASEKA3 y aquí en su casa en el Twitter ArrobaRVigorra y me mandan que les mande besos y abrazos a muchas mamás, muchos niños que están en casa Un beso y un aplauso grande de este palacio para toda la familia que está conectada en vivo con reina por un día Voy a comenzar jugando tres rondas, tres categorías La primera menciona, por favor, artículos para realizar la limpieza en la casa ¿Quién lo sabe? ¿Quién descendió de los dos? No se enciende ninguno todavía Javiola comienza Escoba Escoba ¿Está Escoba en segundo lugar? Sí, ojo, ¿cuál es por Javiola? ¿Qué más? La jerga ¿Jerga? ¿Esa era jerga? Trapo jerga, es correcto ¿Qué más? El recogedor, escoba, recogedor, trapo jerga ¡Ay! Es incorrecto El mechudo El mechudo Buscamos en la lista Correcto Vamos por dos más Cubeta Cari, cubeta La cubeta Es correcto En primer lugar Solamente nos falta Solo uno por mencionar Cubete, escoba, trapo jerga, plumero Dice ahí que es mechudo o jalador Jalador Es correcto Trapeador De la dama Arrasa Karina con la primera ronda Voy a la segunda categoría Elementos que caracterizan a una reina Karin Coroma La corona ¿Estará la corona? En primer lugar ¿Qué más? Cetro El cetro es arrasa Correcto ¿Qué más? Vestido El vestido para la reina Es correcto La capa La capa Correcto ¿Qué más? Corona, capa, vestido, cetro y... Zapatillas Zapatillas ¡Ay! Cierta Karina Todos los puntos Pero ahora Es el momento de recuperarse de Fabiola Piénsale bien Piénsale por favor Muy bien Corona, capa, vestido, cetro ¿Y qué dicen las comadres? ¿Qué dicen? ¿Qué será? ¿Qué le falta? En los accesorios Accesorios o joyas Es correcto Fabiola Vamos a la tercera categoría Tercera categoría Piencias que puedes encontrar dentro de un museo ¿Lo sabe Fabiola? Estatuas Estatuas dentro de un museo Esculturas Es correcto ¿Qué más? Cuadros Cuadros ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La policía? Cuatro ¿A los policías? A los policías es incorrecto Cari O continuidad para Karina Reliquias Reliquias Estará ¿Qué más? Información Información ¡Ay! Me lo ha dicho con una seguridad Que casi, casi se la doy por buena Fabiola Muñecos de cera Muñecos de cera ¿Habrá? Es incorrecto Cari Personas 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 Cuando visitas Pero no lo mencionaron las demás reinas Fabiola Fabiola Es bien sencillo Que no me escucha Te voy a ayudar Esta es la lista Tú tienes que mencionar Cosas que puedes encontrar Dentro de un museo Esculturas Pinturas Antigüedades ¿Qué más? Esta es la lista Acaba de decir personas Karina Menciona otra cosa Que no sé Esculturas Pinturas Y antigüedades ¿Qué más? Dice juegos Vamos a revisar Es incorrecto Cari ¿Qué más? Monumentos Monumentos Dentro de un museo Es incorrecto Fabiola Se nos acaba el tiempo Mi reina Contamos el plazo Cinco Cuatro Animales Dos Uno Tiempo Tiempo Me decía animales Es incorrecto Les voy a decir ¿Cuál es la respuesta correcta? Fotografías Y Murales Eso contestaron las reinas Ahora Tenemos resultados Mi fiel exturero Y ya tenemos Ganadora de esta ronda Y es Ella es Fabiola Con dos mil quinientos puntos Están festejando las reinas Pesteja las reinas Mis famosos se preparan Porque ya vamos a jugar La torre de la reina Pero Me están avisando Señora Ya sabía que me vengo sintiendo mal Discúlpame que me sienta mal Ahorita en este programa Pero es que Pero es que no tengo Los medios económicos Para recurrir a un buen médico Señora No se preocupe Aquí está protección civil Que la vamos a atender Pero Yo tenía algo que informarle A toda la gente en casa Pero voy a aprovechar Este momento Que la señora No se siente bien Te voy a dejar para que la atiendas Por favor Que le tomes la presión Ya están listas mis reinas Porque vamos a jugar A las llaves del reino Y tenemos en las llaves del reino Una super cámara de video Ya están listas mis reinas Ya están listas mis reinas Para jugar Así que yo les digo Así que yo les digo Tiempo en el aire ¡Vámonos! 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 Mil minutos y medio Por el que se acorre en el reloj ¡Ah, caray! Andan en busca de llaves doradas Y plateadas ¿Quién logrará encontrar llaves doradas? Solo tenemos tres llaves doradas Doy dos mil puntos por cada llave dorada Y por llave plateada ¡Mil! ¿Quién logrará llevarse el premio? ¿Cómo las ves, Miquel Estudero? Están bien sumergidas en esta alberca de globos Mi reina buscando la llave A ponchar los globos con lo que se pueda Con las uñas, con las manos A sendón, a pisotón Pero encuentren las llaves Si es cierto que tenemos el premio Recuérdame, por favor Era una cámara de video Efectivamente, mi reina ¡Ánimo que vamos por esa cámara de video! Imagínate ahora que estamos en vacaciones en familia Poder tener ahí en la cámara de video Poder tomar los mejores momentos en familia Cualquiera de mis reinas la merece Lo cierto es que será la que logre obtener un mayor puntaje Depende de las llaves que saquen Mil por plateadas Dos mil por doradas Así es, mi reina ¡Búsquenle, búsquenle! Sigan ponchando globos Sigan buscando las llaves de este palacio Ahí estamos Nos queda muy poco tiempo Vamos a prepararnos para contar ¡Cien! ¡Inizo diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Se terminó el tiempo Voy a revisar ¡Ay, Ricardito! ¡Feliz cumpleaños, chiquito! ¡Está cumpliendo años! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y una dorada Seis plateadas Y una dorada Acá tenemos ocho mil puntos De este lado Vamos a contar Con dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Definitivamente ya tenemos ¡Reina ganadora! Ya tiene cámara de dinero Está festejando Con toda su familia Ahí está su porra Ahí está su porra Y ahora Los famosos Ya están listos en la Torre de la Reina ¿Quién va a comenzar la ronda? Digo Debería de ser Israel Porque somos dos mujeres Contra el caballero ¡Ay! ¡Qué nervio! ¡Está jugando! Estamos en vivo Cuando gustes Cuando gustes El tiempo corre ¡Ay, ay, ay, ay! Eso estaba fácil ¡Muy bien, Israel! ¡Adelante, Cintia! ¡Eso es todo, mi reina! ¡Venga, mi Raque! ¡Ánimo! ¡Venga, Israel! ¡Venga, Israel! ¡Au! ¡Eso, mi reina! ¡Muy bien! ¡Sin respirar! Es que hay que meterle velocidad Ya le está temblando la mano a Isra ¡Oh, Isra! ¿Qué pasó? Tranquilo, mi rey Que si se puede ¡Vamos, Cintia! ¡Venga! ¡Ánimo, mi reina! ¡Ay! ¡Ahí me dio se tembana la Torre! ¡Aguas! No se me ponga nerviosa Tranquilita ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquel! ¡Tranquila, mi Raquel! ¡Tranquila! ¡Ay! ¡No, no, no! Es muy temprano para aplicar la de Yair ¡Ánimo! ¡Suavecito! ¡Poquito a poquito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está a punto de... ¡Tranquil! 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 ¡Y el palazo te apoya, mi reina! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Como una experta, mi Raquel! ¡Muy bien! ¡No se puede ni voltear a ver! ¿Ya viste? ¡Se mueve y se mueve! ¡Híjole! ¡Ay, Raquel! ¡Ya le está temblando la mano a él! ¡Cuidado con las picadas! ¡Venga, Israel! ¡Tanteando terreno! ¡Muy bien! ¡Ya la encontró! ¡Ya salió! ¡Venga, venga! ¡Aguas! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Que la torre se está moviendo! ¡La torre se tambalea! ¡Pero ya salió la ficha! ¡Muy bien, Israel! ¡Muy bien! ¡Venga, va, Cintia! ¡Con mucho cuidado, Cintia! ¡Está escogiendo su pieza! ¡Eso no, eso no! ¡Qué difícil! ¡En vez de ponerle que el centro la puso en la esquinita! ¡Se está tambaleando ya! ¡Claro! ¡Porque Israel nos mató! ¡Qué malo eres! ¡Vamos, mi reina! ¡Ya se va a caer aquí! ¡Hijo! ¡A ver este! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Vámonos, eh! Esta es la torre más difícil que he jugado desde el principio Normalmente se empieza a tambalear más adelante Pero ahora está Cardiaca No creo que duremos mucho, eh No quiero ser pesimista Pero la veo ¡Ay! 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 ¡Eso está! ¡Venga, mi Raquel! ¡A demostrar mi reina de reina! ¡Estoy dudando! ¡Estoy temblando! ¡Cintia! 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 ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquel! ¡Vamos, mi reina! ¡Ay, Cae! ¡Ay! ¡Venga, mi reina! ¡Ya se aplica tu ficha! Suavecito, suavecito ¡Uy! Está muy difícil, eh De verdad, ya está bien difícil ¡Uy! Una torre complicada Se está moviendo Pero mi Raquel ya encontró su ficha ¡Vamos, vamos! ¡Eso es mi reina, la reina! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, es mi reina! Ahora sí Creo que va a estar muy difícil, eh ¡Venga, Irra! ¡Muerte! ¡Venga, Irra! ¡A ver si es cierto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está moviendo la torre! ¡Ay, te encargo, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se tambalea! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡De lado, de lado! ¡Ah! ¡Échale su fuego! ¡Muy bien! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Vamos a rezar! ¡Ambos, Cintia! ¡Tranquila! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se nos mueve la torre! ¡Torre cardíaca! ¡Ah! ¡Ya no sé qué me pone más nervioso! ¡Viva la torre, Cintia! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos, Cintia! ¡Ya viste las manitas de Cintia! ¡Así como no! ¡Está temblando ya! ¡Ahí está! ¡Pero vuela! ¡Una sola manita, Cintia! ¡Vamos, vamos! ¡Una sola manita! ¡Vrake, no te pongas nerviosa! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Estoy subiendo! ¡Muy bien, mi reina, concentrada! ¡Venga, Rachel! ¡Vamos, Rachel! ¡Que no hay de dónde! ¡Que el escudero! ¡Tú tranquila, mi reina! ¡Saca tu foie! ¡Es el momento para sacar tu foie! ¡Fuie! ¡Ay! ¡Fuie! ¡Te lo juro que está imposible, eh! ¡Venga, mi reina, con todo, con todo! ¡No puedo creer! ¡Aplica el dedo chiquito ahí! ¡Empuja la ficha! ¡Muyo! ¡Ay, no! ¡Bien, platiéndola, platiéndola! ¡Tquila, suavecito, sacando su ficha! ¡Mi reina, mi reina! ¡Rachel Vigorra ahí está con todo! ¡La va a sacar! ¡Y la sacó! ¡Bravo! ¡Ya eres experta, Raquel! ¡Qué bárbara! ¡Ay, amigo! ¡Aplica el dedo chiquito! ¡Ay, amigo! ¡Vamos, mi rey! ¡Hombre, qué estilo, caray! ¡Muy bien! ¿Qué ha pasado? Todo el juego, Cintia, tratando de distraernos. ¡Mira cómo la voy a distraer! ¡Qué bonito disco! ¡Gracias! ¡Qué bonito disco! ¡Ya está en la venta, tú como yo! ¡Tú como yo! ¡Es el nuevo disco de Cintia, que está divino! ¡El video me encanta! ¡Siempre guapísima y con una rola! ¡Súper pegado!